¿A quién no le caería bien un dinerito extra? En esta página puedes recibirlo solo por opinar. A ver, cuéntanos, Rodrigo. Hoy es viernes de Bitfluencer. Si a ti también te encanta dar tu opinión y andar haciendo recomendaciones, te tengo una muy buena noticia. Existen herramientas que te ayudan a ganar dinero por hacerlo. Toma nota. En esta página te pagan literalmente por saber qué opinas. Para participar te puedes registrar sin costo desde tu computadora o celular y listo. Contestarás a encuestas para acumular puntos que se convertirán en dinero a través de una cuenta de Paypal. Otra opción es volverte influencer de Amazon y ganar dinero por recomendar productos dentro de su plataforma. Entra a esta página para ver el tutorial y registrarte en su programa de afiliados para recibir hasta un 10% de comisión de las ventas que se hagan por tu recomendación. Si eres de los que pasa horas viendo videos, esta aplicación te interesa. Al descargarla podrás ver contenidos que también acumulan puntos que después podrás cambiar por dinero. Es gratuita y para usarla solo necesitas un correo electrónico. Insisto, no te harás millonario, pero al menos podrás generar ingresos extra por todas esas horas que pasas conectado a internet. Soy Rodrigo Gómez. Nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Gracias, Rodrigo.